Martes, 20 horas, noche de gala para la música uruguaya, los Graffiti 2015, la previa, la entrega de premios, los ganadores y shows en vivo de Jorge Nasser, Santiago Tabela, Lucas Hugo, La Tabaré, Fata Delgado, Premios Graffiti, martes 20 horas en vivo por BTV. Presenta Pilsen y Pepsi, viví ahora.